Algo nunca antes visto, está por llegar, la fiesta más grande del 2013, en un lugar exclusivo, con lo más selecto de la música, tres días de reventón, los mejores DJs, prepárate porque esta fiesta no la volverás a vivir jamás. Proyecto X. Estefan P. Dey Paris. Proyecto X. Estefan P. Dey Paris. P. Dey Paris.